Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Campaña Aquí estoy de vuelta con Franklin y mi super helicóptero en primera persona Madre mía, que profesional se ve aquí, pareces tú Madre mía, tío, la película de 007, episodio 200.000 Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para enseñaros un nuevo peyote El cual, pues, espera, te voy a cambiar la cámara porque aquí así no te riza ni el tato, chaval Espérate que no hace falta ni que aterrice De lo pocho que está el helicóptero ya va a aterrizar el solito, chaval Porque, no porque quiera, o sea, porque no le queda caso ¡Eh! 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 O sea, lo mejor de todo es que he matado hasta un hombre, o sea Y me ha matado hasta un hombre sin querer Hombre señor, ¿qué pasa? Madre mía, pobre hombre, tío Bueno chicos, pues el caso, el peyote está más o menos por aquí Realmente no sé la ubicación exacta A ver, no, creo que aquí no es ¿Es el de otro lado? ¿O aquí? No, no, creo que es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Ahora, de todas formas, cuando lo encontremos os dejaré en el minimapa O sea, en el mapa entero La localización exacta para que vengáis Está por aquí arribilla A ver, a ver, a ver No sé si es en esta parte del río o en la otra A ver que mire Por aquí nada Nada Peyote no he encontrado ¿Dónde está? Aquí, aquí, chaval, como se camufla No, el malito peyote, tío Bueno, pues como veis está justamente aquí el peyote Y lo podemos encontrar justamente en esta localización O sea, mirad, aquí está el mapa de los santos Pues justamente aquí Encontramos el siguiente peyote, ¿vale? Aquí Ahí estamos Le doy para adelante y para atrás Para que cojáis bien la referencia Ahí estamos Justamente aquí está la ciudad de los santos Pues aquí arriba a la izquierda Nos encontramos aquí Con el siguiente peyote Justamente aquí, ¿vale? Aquí como que hay una especie de circulico Pues aquí a la izquierda Pues nos encontramos el peyote Entonces, bueno, pues Vamos a comer dos a la vez que nos toca hoy Yo digo que me toca Un cerdo Sí, ¿por qué? No lo sé Pero me voy a tocar un cerdo Lo presento Sí, 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 sí Lo presento, ¿eh? O sea, ojo Una vaca, tío O sea, una vaca O sea, de verdad ¿Por qué me tocan animales tan random, tío? Que si, una gallina Que, que, que Madre mía, tío En serio Una maldita vaca Madre mía, mira cómo brinca Vamos, vaca, tú puedes subir ¿Que no puedes subir? Ahora, ahora, ahora Madre mía Que no se, no se inicia, tío Ahora, ahora, ahora Madre mía, tío Es la primera vez que me tocó una vaca, ¿eh? Me tocó un, un, una vaca Pero de color, eh, marrón creo que era Y que en realidad no era una vaca Bueno, no, el G Es caso, es la primera vez que me tocó una vaca Eche derecha De color blanco y negro De toda la vida ¿Por qué no corre, tío? Esta vaca, ¿qué le pasa? ¿Pero qué no corre? Pero Mira, le di a la X Ahora Pero no, no, no sigue el camino Vale, ahora, ahora, ahora Ahora aparece, ahora aparece Madre mía, señora vaca, tío Te ha costado arrancarte Bueno, pues aquí tenemos a la señora vaca Que me ha tocado La verdad es que está guay Las patas traseras, tío Un poco así amorfas Pero bueno El caso es que Mola una vaca Así que bueno, pues ya sabéis Dejadme un like favorito si os ha gustado Suscribidme al canal si no estáis Y nos vemos la próxima Adiós Chau